Música Amigas y amigos después de estos mensajes de interés ya regresamos con ustedes que alegría compartir con nuestras empresas que creen incolcables televisión canal 6 en Víctor Prada de impacto popular fuerte aplauso para recibir a Darío Murcia orgullosamente del departamento del Torima para Bogotá, Colombia y para el mundo Darío Murcia, bienvenido a impacto popular colcable televisión canal 6 Hola Víctor, muchas gracias por la invitación a toda la gente que usa lo muy cordial de colcable televisión nada, aquí muy agradecido por esta gran invitación que nos regala Bueno, Darío Murcia, ataco, ¿cierto? Ataco, sí señora, mucho honor ¿Cuánto hace que se arraigó en Bogotá, Darío? Ya hace 18 años, don Víctor A mí me gusta escuchar mucho una canción de Darío Gómez que le hace usted a su estilo Para calentar garganta, ¿cómo sonaría un pedacito, un adelanto mirando la cámara, Darío? Para la gente colcable televisión Esa canción dice así Oye mi vida, ¿cómo lograste que para ti solo fueras mi amor? Darío Murcia, ¿ese fue el artista del cual usted se inspiró para grabar producto musical? Sí, don Víctor No, Darío Gómez ha sido mi artista favorito, ha sido mi ídolo y no pues de verdad me gustaría algún día tener la oportunidad de compartir con él No he tenido todavía la oportunidad de compartir con varios artistas pero me hace falta Vamos a hacerlo, Darío, que ya estuve en la Plaza de Toros de Melgar hace unos años con Darío Gómez Y las Internacionales Rayos Compartimos muchos momentos, hablamos con el maestro Darío Gómez De su gran estrella como música popular Y que ha dejado ella a la que Darío Murcia y muchos populares sigan en esa historia Darío, ¿hace cuánto empezó a cantar? ¿Hace cuántos años en la música popular? Desde muy pequeño, Víctor, de muy pequeño que comencé a cantar cogiendo cafecito, oleando machete ¿Allá en el ataco, se coge café? Allá en el ataco, claro, en mi pueblo, en la finca de mi papá Entonces de verdad que ha sido muy bonito y gracias a Dios, como digo, he tenido esta gran oportunidad de que la gente nos apoye Ustedes, los medios Yo recuerdo Darío, yo recuerdo un día cuando usted Darío me cantaba con pista y me decía Dan Víctor, yo quiero cantar en sus programas, yo le dije a Darío, hasta que usted no grabe su propio producto, no lo vuelvo a invitar ¿Hace cuánto fue eso, Darío, que empezó a grabar su producto musical? Hace más o menos unos 8 años, Don Víctor 8 años, y Darío me dijo, Víctor, ya tengo mi producto musical, hace 8 años no lo invitaba No, pero Darío ha sido invitado a abrir el programa Danío, la primera canción que grabó a su estilo, ¿cómo se titula y cómo dice? Bueno, Don Víctor, la primera canción que grabé titula en este bar Ya hace en ese tiempo más o menos 8 años ¿Cómo dice? En este bar hoy quiero emborracharme Por la mujer que destrozó mi corazón Ya de su nombre yo no quiero acordarme Porque me hizo daño sin tener razón Cuarta la palabra, Don Víctor, un dulce orgullo tolinense Garra y Pablo Magotá Y hoy en el Cualcable Televisión Canal 6 de Impacto Boblar ¿Cómo se llama el video que vamos a presentar a continuación? Bueno, Don Víctor, esta canción la grabé hace poco También se le hizo el video hace poco Esta canción titula Voy a gozarme la vida Voy a gozarme la vida porque usted dijo que esa niña era muy caprichosa No hacía caso, toda amargada, desesperada Y usted dijo, voy a gozarme la vida, no me amargo más la vida, ¿cierto? Dije, no, hasta aquí llegamos y ahora sí aquí para adelante Las que vengan voy a gozarme la vida, voy a disfrutarme todo Entonces de verdad que es una bonita canción ¿Cómo dice voy a gozarme la vida? Ya me cansé de sufrir por amores Por amores que no valen la pena Si es que la vida es mejor disfrutarla Voy a echarle ganas a las que vengan Yo no voy a amargarme más la vida Si una se va, otra llega Señoras y señores con el cable de televisión presenta a Darío Murcia Voy a gozarme la vida Aló Amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Otra vez tú, Darío Necesito verte hoy Te dije que no más, no me molestes más, no quiero verte Ya me cansé de sufrir por amores Por amores que no valen la pena Si es que la vida es mejor disfrutarla Voy a echarle ganas a las que vengan Yo no voy a amargarme más la vida Si una se va, otras llegan Tanta mujer linda que hay en el mundo Y yo dije aquí sufriendo por una Es cierto que la que tenía es hermosa Pero no es para que me echa la pena Mejor hago borrón y cuenta nueva Y que venga la que sea ¿Dónde están las mujeres más hermosas? Traigamos que aguardiente o lo que quieran Vengan y bebamos hasta mañana Echémosle ganas hasta que amanezca Miren que así es que se goza la vida Si uno se muere y nada se lleva Darío Murcia Así es que se goza la vida compadre ¡Wa! Por eso es que desde hoy en adelante Voy a gozar la vida hasta que muera Compartiré con todos mis amigos Y también con las hembras que me quieran Traiga más tragos señor cantinero Que hoy quiero ahogar todas mis penas Tanto tiempo sufriendo en esta vida Por un amor que no vale la pena Pero era que yo no me daba cuenta Que mujeres encuentro donde quiera Gorditas, altas, blancas y chiquitas Unas malas y otras buenas ¿Dónde están las mujeres más hermosas? Traigamos que aguardiente o lo que quieran Vengan y bebamos hasta mañana Echémosle ganas hasta que amanezca Miren que así es que se goza la vida Si uno se muere y nada se lleva Colombia ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Estamos felices! Tiene una temporada maravillosa para nuestro país Bueno, Darío Murcia, presentaciones por presentar Voy a gozarme la vida Producto original que hace usted Pues para llevar a los hogares colombianos ¡Qué buen producto! Sí, don Víctor, gracias a Dios Y la gente lo acepta muy bien En diferentes partes Estuvimos hablando un tiempito en Cantinazo TV Y gracias a Dios en diferentes partes Tengo trabajito para esta temporada ¿Viene mucho trabajo? Sí, gracias a Dios Bueno, Darío ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero usted graba otra canción Otro video que vamos a presentar a continuación ¡La Solapada! ¿Eso qué pasó? Sí, don Víctor Bueno, esta canción es la vivencia de muchos No solamente a mí también pasó Y por eso esta canción Y el diario vive de muchas personas Como cualquiera común de nosotros Cuando usted me cuenta A mí me pasó es que había una chica Como muy calmadita, muy calladita Sí, muy calladita Pero que no rompía un plato Y se tiraba toda la vajilla ¿Fue así más o menos? Sí, más o menos así ¿Cómo dice la canción? Esa canción dice Amigo mío, ven y siéntate en mi mesa Que hoy quiero compartirle todas mis tristezas Quiero que beba, muestra agua hasta que amanezca Y así poder ahogar todas mis penas Darío Murcia, fuerte aplauso ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y así, baby Por eso tu abrazo Todas mis penas Darío, redes sociales En Facebook Darío Murcia, cantante En YouTube En mi canal de YouTube Darío Murcia Oficial Y en mi canal, en mi página oficial de Facebook Como Darío Murcia Oficial Amigas y amigos Darío Murcia ya dio a conocer sus redes sociales Síganos, por favor Apoya al talento colombiano El talento de nuestro país Y recuerde, estamos en el Club La Cabaña Carrera Sáctima 2076 Es el hermoso lugar Que nos permite grabar este especial de televisión Aquí está Darío Murcia Con la solapada ¡Disfrútenlo! ¡Ya regresamos! Amigo mío, ven y siéntate en mi mesa Que hoy quiero compartirle todas mis tristezas Quiero que beba mostrago hasta que amanezca Y así poder ahogar todas mis penas Quiero que beba mostrago hasta que amanezca Y así poder ahogar todas mis penas Yo quise mucho a una mujer con cuerpo y alma Pero no le importó lo que sentía por ella Se fue de mi lado así como si nada Sin darle una razón pa' que me abandonara Se fue de mi lado así como si nada Sin darle una razón pa' que me abandonara Si era que ya por mí tú no sentías nada Porque no hablaba, porque siempre se callaba Siempre decía que en verdad a mí me amaba Y que por nada en la vida me cambiaba Siempre decía que en verdad a mí me amaba Y que por nada en la vida me cambiaba Nunca me imaginé que ella me engañara Pero me equivoqué, ella conmigo jugaba Mientras que yo muy duro trabajaba La solapada con otro se revolcaba Mientras que yo muy duro trabajaba La solapada con otro se revolcaba Por eso no quiero saber más de esa falsa Y que ojalá nunca se aparezca en mi vida Y aunque la amé con el corazón y el alma Nunca le voy a perdonar a esa bandida Y aunque la amé con el corazón y el alma Nunca le voy a perdonar a esa bandida Por eso cantinero traiga más cerveza Que hoy quiero olvidarme de todas mis penas Quiero que bebamos trago hasta que amanezca Y que brindemos por todas las que vengan Quiero que bebamos trago hasta que amanezca Y que brindemos por todas las que vengan Muy bien, amigas y amigos televidentes Colcado en Televisión Canal 6 Gracias a ustedes por permitirnos Llegar a esta hora, tarde del día A sus hogares colombianos Gracias al Club La Cabaña de Soacha Carrera Sétima 2076 Y a ustedes, amigas y amigos televidentes Darío, felicitaciones ¿Esa solo pasa o no? Muy bien Sí, señor, gracias, don Víctor De verdad, muchas gracias de nuevo Por la invitación Por darme este espacio a nosotros Los artistas De verdad, agradecerles a todos ustedes Y aquí les tengo mi trabajo Psicográfico para que la gente lo tenga en cuenta Tengo un encuentro en cuenta En todos mis videos en YouTube Como Darío Murcia Oficial Ahí pueden descargar mis videos Encontrar toda mi música Así es verdad Muchas gracias Muchas gracias Colombia Les pedimos a Darío Murcia ¡Fuerzo un aplauso! Muchas gracias, don Víctor ¡Fuerzo un aplauso!